Hola chicos y chicas, soy Roby y aquí estoy un nuevo con todos vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Hoy os traigo el que yo creo que es el mejor truco que he traído hasta la fecha en el canal Es un truco triple, digámoslo así, que es un truco triple en el que vais a poder ser invisibles, inmortales e invencibles Vale chicos, para toda la gente de las sesiones públicas vamos a ser invisibles, no nos van a ver, no vamos a aparecer en el radar No nos van a poder matar, vamos a matar a la gente y no van a tener ni idea a quien les haya matado porque no va a salir ni siquiera en lo que es la pantalla Abajo a la izquierda, no va a aparecer y bueno, para este truco vamos a empezar Lo que tenemos que hacer es sacar gran parte de nuestro dinero, no hay que sacarlo todo, vale chicos, yo tengo ahí 91.936 Bueno, no me deja señalarlo con el puntero este, pero lo que tienes que hacer es sacar el dinero del banco Lo voy a hacer aquí, voy a sacar, me parece que son 10.000 más, damos a retirada y sacamos 10.000 más Ya digo, no hay que sacarlo todo, yo he sacado de los 10.000.000 casi que tengo, he sacado 9 Y lo que tenemos que tener es menos dinero de algo que vamos a comprar, cualquier cosa que vayamos a comprar Dentro de la página de viajes y transportes, que ahora vamos a verlo Como estáis viendo es una partida pública, hay bastante gente, hay que hacerlo aquí, vale, para que luego haya gente cuando terminemos el truco Y yo lo que voy a hacer es comprar un coche que va a valer pues un millón, va a ser el ADER Lo que pasa, no lo vamos a poder comprar porque tenemos menos dinero en el banco que lo que vale el propio ADER ¿De acuerdo? Entonces lo podéis hacer con una casa, lo podéis hacer con cualquier cosa Siempre y cuando tengáis menos en el banco que lo que queréis comprar Entonces nos va a salir esta ventana y lo que tenemos que hacer es pulsar Start, X, muy rápido, no a la vez De acuerdo, tiene que ser Start, primero Start y después X Y nos va a salir este menú en el que podemos decir que abandonamos la sesión Y bueno, aquí es la parte difícil del truco, la parte que me ha costado más hacer Aunque bueno, luego lo veas el tranquillo y sale mejor Y lo que tenéis que esperar es que salga el menú ese en el que pone abandonar Si no sale abandonar en la parte de online al pulsar Start y luego X, muy rápido O A en el caso de Xbox 360 Es que lo habéis hecho no a la velocidad que es Y lo que tenéis que hacer es, bueno, os ir a la Playstation Store y simplemente salís de la Playstation Store Y volvéis a lo que es el modo online, de acuerdo, lo volvéis a intentar, volvéis a comprarlo Os saltará el mensaje de que no podéis comprarlo y le dais otra vez Start y X Entonces, bueno, si todo ha salido bien y hemos conseguido salir de la sesión online Nos aparecerá lo que es la tienda y salimos inmediatamente y nos llevará al modo offline En este momento os aparecerá esta ventana, tardará más o menos Y lo que tenemos que hacer es simplemente salir de esa ventana En el momento en el que sacamos la ventana volvemos a pulsar Start y nos vamos otra vez a Playstation Store Y entonces el bug se va a empezar a producir Ahora mismo tenemos el dinero del modo online, si os habéis fijado arriba a la derecha Tenía los 9 millones, que yo en la campaña offline no tengo tanto Y entonces lo que va a hacer ahora es cargarse lo que es el Playstation Store, la tienda Y simplemente lo que tenemos que hacer es salir Y cuando salgamos el juego se va a buquear y va a pensar que estamos en el modo online y en el offline a la vez Y vamos a verlo rapidito, ahora lo vamos a poner en cámara lenta porque esto es un poco pesado Y bueno, deciros que a veces se buguea un poco cuando hacemos el primer paso Y la carga del Playstation Store va muy despacio Pero bueno, tenéis un poco de paciencia o lo volvéis a intentar y ya está Como veis acabamos de aparecer como si fuéramos Michael Pero como estáis viendo en el mapa es un modo, estamos en el modo online con gente de verdad jugando Y lo que tenemos que hacer es simplemente, pues vamos a buscar a la gente Y empezarán a pasar cosas raras, vale chicos, como veis allí delante no hay un jugador Pero no hay nadie y acaba de aparecer Y esto es porque la gente que tengamos, vamos la gente, los jugadores que estén dentro de coches Allá ha vuelto a desaparecer, si os fijáis La gente que esté dentro de coches no va a aparecer, no vamos a poder verlos Pero bueno, tampoco nos van a ver a nosotros Ahí veis que acaba de adelantarnos y va muy rápido eso porque va dentro de un coche La gente que esté dentro de un coche, no os preocupéis, no vamos a poder verlo Es parte del error, parte del bug Aquí tenemos a alguien que está fuera de un coche Y no nos vamos a poder matarlo El coche mío ha desaparecido, ya os digo, es totalmente normal que pasen este tipo de cosas Estamos dentro, ahora mismo estamos explotando un glitch, vale Estamos explotando un bug Y como veis he matado a una persona y no aparece ningún mensaje No aparece nada, ni siquiera aparece Tarda un poco en lo que es a mí actualizarse que ha muerto Tarda un poco en el mapa, lo puedo seguir disparando Aunque en realidad él ya le aparece como que ha muerto Y tarda un poco como digo en aparecer en el minimapa Sin embargo, las veces que matemos a la gente Voy a estar aquí matándonos cuantos Están aquí reapareciendo, es el que acabamos de matar Para que veáis que la había matado Y como veis no aparece la típica X ahí abajo De que lo matamos Pero sí, pero perdón, pero tampoco aparece Que él no me ha matado a nosotros Pero ya os digo que de verdad La persona se va a volver completamente loca Yo estoy aquí dando vueltas a ver qué aparece a la gente Vamos a ir a por aquí a ver si me da tiempo La gente muere y la gente no se da cuenta No tiene ni puñetera idea de quién le ha matado No se entera, no ve a nadie, no ven las armas Es más, una cosa importante Como estáis viendo No conseguimos estrellas por matar a gente Por lo tanto, la policía no nos va a perseguir Podremos matar a la policía Porque tampoco se va a dar cuenta De que matamos a la policía Y lo único que nos va a matar Que me ha pasado además Es que si nos explotan Por ejemplo, yo iba en una moto Y claro, la gente no ve la moto Pero sí, perdón No nos ve a nosotros Pero sí ve la moto Entonces dispararon a la moto Y la moto explotó Y ahí en ese momento fue Cuando, mirad aquí Cuando a mí me vieron Y me mató la explosión de la moto Es la única forma En la que he conseguido yo morir Y nada chicos Como estáis viendo aquí No nos ven, no se enteran de nada Es un trucazo Que vais a poder trolear a todo el mundo Es muy fácil de hacer Os recomiendo Que echéis para atrás al vídeo Y lo veáis Os recomiendo también Que me sigáis en Facebook y en Twitter Que lo tenéis en la descripción Y ahí lo estáis viendo en pantalla Suscribiros si sois nuevos Para no perderos ningún vídeo más Y nada chicos Nos vemos en los siguientes vídeos Adiós